Licenciado Idris Rodríguez Zapata, él es coordinador general del Centro de Comando de Control de Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de esta gran Ciudad de México. Señor licenciado, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, con el gusto de saludarte. Igualmente, licenciado Idris Rodríguez. Oye, Semana Santa, por lo pronto, días de guardar, pero para la mayoría de quienes habitamos en la Ciudad de México, días de esparcimiento. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué operativos hay para Semana Santa? Claro que sí, lo estamos tomando en dos aspectos. Uno es el tema de las vacaciones, de la gente que va a estar fuera de la ciudad. Sí, que dejan sus casas solitas, ¿no? Y ya ves que los cacos, sobre todo las ratas de dos patas, pues aprovechan. Así es, estamos estableciendo un dispositivo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría, en el cual estamos enfocándonos al monitoreo en zonas habitacionales, en zonas residenciales, en donde la gente va a estar dejando sus casas. Entonces, es importante también, bueno, no solamente lo estaremos enfocando ahí, sino también en centros recreativos, en puntos de reunión, en donde la gente estaría saliendo a esparcirse durante estos días, la gente que va a estar por aquí en la ciudad. Sí, jueves y viernes, por lo pronto no va a haber actividad financiera, cierran los bancos, bolsa de valores, y esto implica que muchísima gente se va fuera de la ciudad. Y los que nos quedamos en ella, ¿qué operativos van a aplicar para la protección de quienes están en la ciudad? Bueno, como te lo menciono, estaremos trabajando en el monitoreo de estas zonas, en donde la gente estará acudiendo a centros recreativos, a parques, a centros comerciales, a centros de estrencimiento, y bueno, nos estaremos enfocando adicionalmente a las zonas residenciales. Es importante mencionar que también estaremos cubriendo las zonas carreteras, con los temas de accidentes, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, y precisamente para la Semana Santa, como vimos, las zonas jueves, viernes, en esta palabra estaremos teniendo un operativo muy específico, en especial para las dos mil doscientos cámaras que tenemos en la zona, y para los ocho barrios en donde se estará llevando el tema del vía cruz. Lic. Idris Rodríguez, desde ese centro de control, me imagino que están ustedes operando lo que son las cámaras de videovigilancia y a los cuerpos de seguridad para activarlos y mandarlos a los lugares que sean necesarios. ¿Con cuántos elementos van a estar contando y con cuántas cámaras cuentan actualmente? Claro que sí, son ya quince mil cámaras, poco más de quince mil cámaras las que estamos operando, son mil doscientas personas las que están atrás de estas cámaras, y el sistema de nueve uno uno también, y bueno, estamos las veinticuatro horas del día, los treinta y cinco días del año, recordando a la gente que utilice el buen uso del número de emergencia nueve uno uno, y de los botones de auxilio, de los botones de auxilio que están instalados en las cámaras de la ciudad. Con el simple hecho de que marque uno el novecientos once nueve uno uno, tiene acceso directo a su centro de control, y ahí obviamente hay que utilizar este servicio con mucha prudencia, ¿no? ¿Qué incidencia tienen de llamadas que son falsas o de broma? Así es, el problema que tenemos, bueno, sigue siendo importante, estamos hablando de sesenta y cuatro mil llamadas en promedio diaria, y de estas sesenta y cuatro mil llamadas, cuatro mil quinientas son llamadas reales, todas las demás son llamadas de mal uso. Bueno, afortunadamente ya ha bajado el índice, ¿no? Porque antes era un sesenta, ochenta por ciento de llamadas de broma contra un veinte por ciento de llamadas efectivas. Entonces, cuando llama uno al novecientos once o al nueve uno uno, ¿quiénes contestan? ¿Mujeres, hombres? ¿Cuál es el servicio que están brindando? Bueno, tenemos sesenta operadores que son de ambos sexos, hay personal civil, hay personal policial, todos con la misma capacitación, y están obviamente dando una atención prioritaria a todos los temas relevantes en el caso de las emergencias. Bien, pues, agradezco muchísimo, licenciado Iris Rodríguez Zapata, la información que nos has dado, y recomendarle a nuestro radioescucha y a la gente que nos sigue a través de las redes sociales y de los servicios de internet, que ahí está el novecientos once. Toda esta gente que ya nos decía, licenciado Iris Rodríguez Zapata, más de mil doscientos elementos al servicio de la ciudad para brindarnos seguridad, la que se puede por lo pronto. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a estar al pendiente y te buscaremos en este fin de semana para que nos digas cómo se realizaron los operativos y cuál es el saldo. Con muchísimo gusto, en espera también de que la gente baje esta aplicación, descargue la aplicación la D1-1-1 TVNX, para que nos ayude a dar un mejor servicio en caso de alguna energía. Cuando hay comunicación directa y precisa, siempre las cosas salen mejor. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, es el licenciado Iris Rodríguez Zapata. Él es el coordinador general del centro de comando aquí en la Ciudad de México con esto de la Semana Santa. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas.